El policía, y sacaron varias partes, redactes, porque era muy gráfico, pero él tenía toda la frialdad del mundo. Toda la frialdad del mundo, no estaba... Porque lo que ocurre en estos términos, y ese es el... Dayan, habla cuando quieras. Ese es el mensaje. 305-400-0077. Yo quería que le ampliara más. A ver, amplia sobre la prevención. A ver, ¿cómo tú sabes, si tienes un compañero de trabajo, si tienes un familiar con quien vives, todo el mundo sale corriendo por la mañana con el desayuno y no tiene tiempo de interactuar? ¿Cómo tú sabes que el que es una persona de verdad, ay, se me fue el carro, mira, no tiene aire en mi goma, y la batería se me... Ay, Dios mío, pero ¿y por qué me está pasando tanto esto aquí? ¿Por qué? ¿Cómo tú sabes si eso no es cualitativo, como dice Acosta? ¿Por qué puede pasar algo? Siempre existe la ayuda profesional, ¿verdad? Quiere decir, cada cabeza es un mundo. Quiere decir, a lo mejor me da una señal a mí, y pues yo tener algún tipo de afinidad con él, no la capto. Ah, si tienes afinidad con la persona, no la capto. No, te digo hipotéticamente, vamos a hablar hipotéticamente, porque no hay un lenguaje que nosotros podamos, porque depende del step que esté la persona. Quiere decir, ¿en qué nivel está esta persona? ¿Qué pasó en esta persona que no ha podido superar? Y da determinado acabar con su vida y con las personas que en realidad él ama. Quiere decir, ya ahí el poder de raciocinio se apagó. No, no. Eso quiere decir... Para mí es una cosa egoísta, y yo no sé nada de psicología, pero la cosa egoísta, me voy yo, entonces me llevo conmigo la gente que quiero. Podemos darle el diagnóstico que querramos, como dice el doctor, ¿verdad? Pero cada caso es independiente, porque ¿qué lo conllevó a llevar? Porque no hay un solo síntoma que tú puedas dar como conclusión qué es lo que te lleva. A ver, el policía Freddy Ramírez, que estaba con su esposa en un acto. Se ha hablado mucho de eso. Y bueno, ya ha dado entrevistas de todo. Parece que hubo un problema y él sacó un arma, amenazó a la esposa, después vinieron, él como obviamente tenía un puesto de policía del condado y demás, no le hicieron nada, y después en el medio de la calle, él trató de suicidarse y perdió un ojo. Entonces, ¿cómo no se dio cuenta? Mira, yo quería insistir porque precisamente el método que uso yo para el diagnóstico es el examen psiquiátrico. Digo, desde mi profesión, no como sacerdote de la religión. Pero en la cultura afrocubana hay metodología, hay signos, hay expresiones que alertan a posibles. Hay orden, hay profecías. Que dicen que la persona tiene... Cuando tú vas por una adivinación, ¿qué es lo que te digo? Depende de la cultura de la persona, de la religión de la persona. Pero quiere decir, dentro de esta cultura, de esta filosofía, lo que es la red, la hoja y fa, nosotros, a través de un oráculo, podemos detectar... Sí. ¿Y cómo es el señor que llamó dijo, yo vi a Ubatalá? Él lo vio. Y después dice que se escribió. Él dice que lo vio. ¿Qué puedo decirle yo a una persona que afirma que lo vio? No sé si tú lo has visto. ¿Ya él vio que era Ubatalá? No, yo todavía no tenía ese privilegio. ¿Cómo tú sabes que es una cosa que se te ofrece Ubatalá? No, pero ya él da conclusión a lo que él vio. Y dice que es una persona que estaba diagnosticada, que está siendo atendida y va a postularse alcalde. No, ahora va a postularse alcalde. Me imagino que puede ser todo posible. Es un poco controversial, controvertido, porque me acuerdo cuando Freddy quería seguir, o algunas personas querían, y yo dije, bueno, lo apoyo. Tenle otra oportunidad a la gente. Pero María, si ese hombre se iba a matar a él. Y tienen razón. ¿Cómo van a ponerlo como algo así? Mira, para cerrar, antes de que el doctor hable, por favor. Yo creo, yo, Dayan Brieva, en lo personal, como ciudadano de este país, estamos en falta de programas de prevención. Así es, y así lo dicen. Desde las escuelas, hasta los centros de trabajo, hasta las vidas matrimoniales, hasta la vida social, prevención. Quiere decir preocuparnos. Y porque la enfermedad mental no se considera enfermedad. Preocuparnos uno a los otros. Y los programas están. Los fondos están. En las escuelas, un niño que tenga este programa puede ir a ver un consejero. Quieren sus ascades, quieren sus dirigentes, enfocarse en ayudar a su comunidad, a quien tenga la necesidad. Es la pregunta que nos tenemos que hacer. Pero si tú dices que existen los programas. No, usted lo puede chequear y existen. No, yo sé que existen. Estamos en los Estados Unidos o América. Pero yo noto que mucha gente no accede a ello, especialmente en la comunidad hispana, porque tienen ese, ay, que si estoy loco, es un stigma. En inglés, ¿no? En inglés tú vas al shrink, y yo voy al shrink, y no pasa nada. Sí, pero ese stigma llega cuando la persona no tiene noción, o cuando la persona no quiere ser curada. Quiere decir, cuando tú previenes, si tú le enseñas a un niño... Pero qué loco sabe que está loco. Bueno, ya podría hablar el psiquiatra. Le explico. Si tú previenes o educas a una persona las consecuencias que puede tener, ¿verdad? Jugar con candela. Cuando esa persona ve la candela delante de él, va a tener conocimiento de lo que, las consecuencias que pueda traer. So, no es quitarle la idea, es ayudarlo a que él entienda que está equivocado en su idea. Ok. Dijo, Rey, una cosa. ¿Tú lo quieres decir o quieres que yo lo diga? Bueno, los locos tienen un poco de HP. Yo pienso que una persona que le quita la vida a otra, pues obviamente es un loco. Yo pienso, a ver, y estoy siendo simplista, pero que se mate a él, pero no a los demás. Yo quería insistir porque, mira, de la... A ver, dice aquí... De las propias comunidades. Madre es lo más grande que tiene uno en la vida, dice Carmen Gómez. Madre es una sola. El que mate a su madre no tiene perdón de Dios. cárcel por toda una vida o que le hagan igual que él hizo. Perdón, pero es así. Nada justifica matar a la madre. Y dice, para mí cárcel, que se pudiera en la cárcel. Dice Dulce, les digo, aunque las personas que se suicidan no van al cielo, eso está en la Biblia. No le espera un lugar bueno. La vida la da Dios. No cortes tu vida. Deja que Dios te llame cuando te toque un consejo sabio. Bueno, continúa. Pero mire, lo que está haciendo Dayán, por eso nos acompaña. Porque Dayán y yo junto con él estábamos luchando dentro de la comunidad religiosa por establecer un programa de prevención. Porque él lo sabe. La gente que tiene fe tiene menos incidencia de suicidio. Yo diría que sí. Estoy hablando de todas las fes, de creer en Dios. Yo creo que sí. Porque yo creo que un acercamiento a Dios sin religión, no vamos a hablar de religión, Dios, como creador, te da un curso a tu vida y yo creo que las cosas negativas mayormente tú las alimentas cuando pierdes el curso y el sentido de tu vida. Ok. ¿Y cuándo pierdes, por ejemplo? Y no te estoy hablando filosóficamente. ¿Cuándo pierdes un curso y el sentido de tu vida? Cuando no tienes noción que estás haciéndote daño a ti mismo. Y obviamente vas a causar daños a terceros. Porque cuando tú te dejas de querer, tú, ¿a quién tú vas a querer? Cuando tú te dejas de querer a ti, ya no puedes querer a nadie. Quiere decir, si tú te levantas en la mañana, situaciones sociales, ¿verdad? Eso es guaniroso. ¿Quiere usted primero? ¿Quiere decir? Bueno, pero hay que cuidarse. Y la audiencia mayormente aquí no tiene esa noción para no hacer referencia a creencias, ¿no? No, pero la mayoría de nuestra audiencia yo creo que creen en Dios, en un católico. No, 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 Dios. Por eso Dios. Vamos a hablar de Dios. No vamos a hablar de ninguna religión. Cuando tú levantas en la mañana, tú eres la única persona, pero tú eres la única persona que tienes que luchar contra ti mismo. ¿Somos nuestros peores enemigos? ¡Somos! ¿Por qué? Porque eres tú quien decide qué vas a hacer con tu vida. Nadie decide. ¿Y es tan fácil echarle la culpa a los demás? No. Ah, bueno, mira, porque es una válvula. Es muy fácil. Es como los frijoles. ¿Tú no viste que los frijoles tienen una válvula arriba para botarle el aire? Entonces, cuando ya tú estás cargado, tú dices, por culpa de Pedro, ya no es mi culpa. A ver, todo lo que nos pasa, nos pasa, no quiero decir culpa, porque no es culpa. Vivencia, experiencia. Por responsabilidad nuestra. Que tenemos que vivir. Quiere decir, nosotros muchas veces causamos conscientemente. Yo creo que siempre. Conscientemente y muchas veces inconscientemente causamos cosas. Efecto causa que cuando llega... Y si no corregimos eso, sigue pasando. A ver, buenas noches, bienvenidos a María Larga Bajo la Luna. Estoy hablando del suicidio ampliado. Buenas noches, María. Estoy con el doctor Acosta y con Dayan y con Rizios. Buenas noches, dígame. Buenas noches, María. ¿Cómo está?